Hola mi gente de la revista Whatsapp, a ver a ti me mando un beso bien grande desde aquí, desde los premios TV y novelas Pues el motivo de mi regreso esta vez es distinto, no es precisamente un personaje ni una producción de ficción Es de pronto un reencuentro con el principio de mi carrera porque voy a estar de presentador de un reality concurso Que en realidad fue lo primero que hice frente a una cámara de televisión Y bueno, que les puedo decir, para mi regresar a Colombia siempre fue un motivo de felicidad Reencontrarme con mi gente, con mi familia, con mi casa, con mis raíces, ¿no? Y además dentro del canal de RCN que lo considero también mi casa Y esta vez pues venimos con Mi Familia Baila Mejor que es un formato nuevo Nunca se ha hecho en ningún otro país, es la primera vez que lo estamos montando Y de verdad, no saben la emoción que nos ha dado Cómo llegan estas familias con unas historias de superación increíble Cómo a través del baile han salido adelante Aparte, bueno, en Mi Familia Baila Mejor tenemos una familia muy grande Y además llena de miembros maravillosos Martina, La Peligrosa, Pipe Calderón, Las Bellas Salamancas, Sebastián Carvajal Y todos estamos con la camiseta puesta Sudando casi más que los participantes cuando bailan Y para nosotros pues nos llena de emoción que este lunes no se lo pueden perder a las 8 de la noche por RCN Javi, muchísimas gracias, de verdad y bienvenido de nuevo aquí está tu casa Muchísimas gracias a ustedes, un beso de toda la gente del público Aquí están